Jorge Castellina, que fue de Relaciones Exteriores. Escuché que él hace dos años más o menos les propuso a Calderón dejar ya preparado en estos tres meses, que ya tenía que dejar preparado precisamente lo que estamos hablando, la cuestión de dejar la reforma energética, de dejar los empleos, de abrir estas transnacionales, de vender el petróleo, de hacer todo tal cual para que quien llegara, no importaba si era Peña Nieto, si era López Obrador, Josefina o Cuadri, no importaba, es simplemente que llegara ya con la camisa planchada. Y a partir de ahí, como tienen, evidentemente en el Senado tienen mayoría, tanto el PRI como el PAN, entonces esas propuestas se tenían que aceptar. Y de esa manera, la persona que llegara en tres meses, Calderón de hecho sale corriendo de México, termina su sexenio y adiós, quien sabe ahora no se vaya, o si ya no está. Y es un contuberno entre el PRI y el PAN. Es una pelotita que ellos de hace seis años dijeron, bueno, con permiso, ahí te va, y sigan los nuevos intereses, no cambiamos, no sé, de color, porque el gobierno fue exactamente igual, el neoliberalismo fue desde arriba para abajo, supuestamente esa era la fórmula, y ahora lo que promete Obrador, lo que quiere es el mismo neoliberalismo, pero para arriba, o sea, al revés, que las dos son la misma historia, nada más que una va de abajo para arriba. Peña Nieto lo ofrece al revés, de arriba supuestamente se iba a permear la riqueza, ahora no. Obrador también es otra situación, porque no puede hacer un cambio radical como si fueras a arrancar de raíz, no se puede, tiene que haber un cambio de docitracia, un cambio de educación, un cambio en materias ambientalistas, que es nuestra alarmante preocupación en cuestiones de qué van a hacer con toda la riqueza. Los bosques, las minas, como ya dije, el Cabo Pulmo, el agua, o sea, todas las reservas naturales, se trata de la pirámide de Chichinzá, creo, le clavaron, le hicieron hoyos, o sea, cómo pueden hacer eso en pro de un show armado para quién, a quién le interesa. Para la continuación, para los turistas.